Yo puedo seguir, sigo haciendo obras en donde las firmo, digamos, pero entiendo que hay situaciones en las cuales no es importante eso y es importante disolverse en eso que, bueno, no importa, detienes la idea. O vos tiras una idea, pero vas para cualquier lado y bueno, vamos para probar la idea y tenés que decir, yo hubiera querido que sea así la obra, pero vamos a dejar que pase esto, veamos qué onda, dejá que... Que fluya. En ese momento es donde deja de existir la firma individual y empieza la firma colectiva, por eso entonces está la obra de la turba, empieza el nombre colectivo a ser más importante que el nombre individual. Contemporaneidad, reflexión, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado, algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas Hola, bienvenidos una vez más a otra charla contemporánea de parte del Grupo Caparilo. Esta es la tercera entrega, ya el tercer ciclo. Y bueno, hoy estamos con un compositor que yo lo conozco como compositor cordobés. Ahora después él nos va a decir de qué parte del mundo es en realidad. Y bueno, los voy a dejar un retoquecito con él para que él se presente, ¿sí? Te doy el pase a vos, ni siquiera te voy a nombrar por ahora si vos te presentás, tranquilo. Bueno, yo soy, ¿qué tal? Buenas tardes, Armán, ¿cómo le va? Hola a todos los que están viendo este podcast. Bueno, yo soy Luis Toro, estoy ahora hablando desde mi casa acá en Saldán, Córdoba. Lugar en donde vivo desde 2009 vivo acá, pero también viví un tiempo entre el 94 y el 2000. Así que, igual, en donde más tiempo he vivido, en la provincia de Córdoba, y donde he vivido en mi vida adulta mucho tiempo. Así que sí, como que soy cordobés, pero soy nacido y criado en Comodoro de Bavia, soy patagón. Y después vine con los aires, así que hablaré un poco más en detalle de mi vida. Y bueno, estoy acá a merced de las preguntas y los juegos de Caparilo. Bueno, tratando de ver que, te puedo comentar que, bueno, te ha llegado a hacer un aporte. He estado viendo las series ya, después de dos series de videos, me parece que está un lindo panorama de ideas. Puede ser un muy buen aporte para entender dónde estamos parados en principio. Buenísimo, esa es la idea, más o menos jugar un poquitito entre todos, a mostrar cuál es la escena, que por ahí a veces no se conoce mucho. Pero uno está en su ciudad y conoce lo de su ciudad, y tal vez los grandes compositores, esos que andan por, que vienen de las Europas y eso, pero de la escena local, muchos a veces no tenemos idea, y están pasando un montón de cosas, más allá del coronavirus, un montón de cosas importantísimas a nivel artístico. Y bueno, la idea es eso, acercarnos y acercarnos a ustedes. Y es algo para fortalecer y para generar, que se necesite un poco la idea de una escena, de una escena nacional, digamos, de un colectivo nacional que esté más repartido que lo que está ahora y que no esté siempre mirando a las ciudades más importantes, o más que no más grandes. Sí, 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 la ciudad es grande. Bueno, vamos a empezar con la primera idea, Luis. Primero, bueno, agradecerte desde ya, que estás acá sentado. No es la primera vez, aclaramos, ya hemos tenido varias charlas. Así que es un placer nuevamente, bueno, ahora mostrarte a todos nuestros televidentes, no sé cómo se dice, a todos los que nos están escuchando y viendo, o escuchando y o viendo. Así que, una alegría para... La teleaudiencia. La teleaudiencia, perfecto. Una alegría para nosotros y bueno, agradecerte un montón, Luis Toro, por estar acá presente. Vamos a empezar. Yo te voy a tirar una frasecita, sí. Después ahí vos dispararás a donde quieras. Una frase del compositor conocido, John Cage, en uno de sus seminarios, de esas charlas que él daba, que está recopilada en el libro Silencio. Y la frase dice así. Lo que requerimos es silencio, pero lo que el silencio requiere es que yo siga hablando. Y ahí te lo tiro. Lo que quiero. Bueno, a mí siempre que me hablan de Cage, es como, me ponen un compromiso, porque yo hace varios años que me he puesto a organizar acá en Córdoba las jornadas Cage. Ahora estamos a unos 10 días del 5 de septiembre, que es el cumpleaños de John Cage. Y yo nunca pensé en mi vida que iba a ser tan importante Cage en mi actividad cotidiana, digamos. Pero bueno, se dio el 2012, que fue ese famoso centenario. Nos juntamos con unos amigos a la salida de un concierto. Y dijimos, vamos a hacer algo el 5 de septiembre. Hicimos una primera jornada de Cage y ahí la seguí sosteniendo. Y yo, después, Cage empezó a ser una figura con la cual yo la utilicé como un punto de referencia. Pero yo la verdad que no sé mucho sobre Cage. O sea, yo no soy un tipo ñoño, estudioso. De ponerte a leerlo. Por lo cual, siempre me aparece a mí ese compromiso. Porque no, bueno, si es algo referido para interpretar una frase de él, que hay jornadas Cage y todo esto. Y yo a veces, es como que todo esto ha sido como un gran punto de referencia. Pero más que todo es una provocación. Para mí Cage significa una situación absolutamente provocadora que a mí, particularmente, a medida que lo fui transitando, ni siquiera que puedo decir que profundicé. Porque es imposible profundizar en él, en términos de tres dimensiones. De ir de los bordes hacia el centro. Casi que, ir hacia el mundo Cage y hacia el mundo silencio, para mí, fue atravesar un montón de circunstancias. Pensar lo topológico, lo rizomático. Bueno, un montón de aventuras. Con otras referencias, Deleuze, Bersón. Bueno, cosas que han sido, Gandini, que fue una parte muy importante en mi vida. Entonces, siempre fue esta cosa de ir entendiendo las interconexiones y esta cosa que yo utilicé en un momento para mi trabajo final, la idea del abierto topológico. De algo sin origen y sin frontera. Está todo tan cercano, pero que no tiene origen ni frontera. Está bien, no límites. Inclusive esa frase que vos me estás citando es algo que puede plasmar esta idea de algo que no es ni originario ni eliminario. Ese territorio que para mí es tan fluido, que es el de aquello que no tiene origen ni frontera. Que no está contenido en algo, ni es continente de nada. Un poco ahí está el mundo en el cual trato de, a los chapotazos, ir inventando cosas, digamos. Así que, bueno, si vos me preguntás de Cage, así como puede ser esa, como puede ser muchas frases. O sea, que vos en... Esa frase es de conferencias sobre nada. Conferencias sobre nada, exactamente. Conferencias sobre nada. Yo soy mucho más fanático de conferencias sobre algo. Es la menos conocida. Bueno, la otra vez que intentamos hacer esta entrevista, dije lo mismo. Pero bueno, yo digo porque siempre se... A veces para el público común, Cage es 433, conferencias sobre nada y no sé qué más. Y tocar cactus. Claro, yo siempre recalco, vayan sobre conferencias sobre algo. Porque esto, en conferencias sobre algo, para mí, ahí tira un par de gambetas que son re lindas, digamos. Gambetas de sentido, digamos, esta cosa que te deja, a mí me deja, me dejó regulando mucho tiempo, ¿no? Y me liberó un montón de cargas también. Conferencias sobre algo, lindo texto. Y en ese momento en el que vos ves esto, de que vos me estás hablando de la no frontera y todo esto, vos, ¿en qué momento te metiste en eso? Supongo que habrás estudiado música, como la mayoría de los músicos, que habrás ido a un conservatorio o alguna universidad o alguna cosa así. Y en algún momento, evidentemente, vos rompiste esa frontera también de lo estipulado que el músico tiene que hacer. ¿No? ¿O es que? Vos sabés que es, vos sabés que yo tengo una formación, yo me formé, digamos, yo empecé a estudiar guitarra a los nueve años. Si me empiezo a remontar, bueno, a los seis años mi papá compró un... Sí, un Tok Tok y tal. No, un Fan Machine, Baldwin Fan Machine. No, qué bueno, los Baldwin. Bajo, Baldwin Fan Machine, que tenía un tubo fluorescente, que no tenía, un tubo fluorescente con un calado, un colorín, etcétera. Esa fue mi iniciación musical, fue mi primera clase de música fue en la calle Paraná y Paraguay, ahí en Buenos Aires, en las clases que nos dieron para manejar eso, sí. Claro, digamos. Bueno, entonces con ese profesor de Baldwin. Pero a la vez yo, yo me estudié en el secundario, soy técnico electromecánico. Hasta el año pasado yo era técnico electromecánico, me licencié el 25 de octubre de 2019. Mira. En composición, pero hasta que me licencié en composición, mi título en mi grado, mi título más alto era de técnico electromecánico, de una escuela nacional de educación técnica. Y a la vez yo, durante toda mi adolescencia, jugaba al bóley. En esa época era deportista. Digamos que no eran actividades como muy compatibles, la música con la... Lo mecánico, el deporte. En ese momento parecía una cosa completamente irremediable, digamos. De hecho yo no iba a estudiar música, iba a estudiar electrónica para hacer robótica. Eso es lo que yo quería hacer a los 17 años. Pensaba que iba a ser... Me gustaban los automatismos y todas estas cosas tecnológicas. Pero a la vez yo, bueno, tocaba el instrumento y no quería... Esa carrera, una carrera de ingeniería, que yo como tenía un colegio técnico, tenía mucha facilidad para la matemática, la física. Entonces, pues, se me iba a ir bien, pero aún así te insume mucho tiempo. Entonces, estoy por estudiar, por seguir la carrera de música, y ahí apareció la composición, bueno, Córdoba, las opciones de Córdoba-La Plata. Me fui a Córdoba porque ya mi hermano vivía ahí, tenía un departamento, entonces... Pero, viste, bueno, no me decía, hay momentos, y es que no hay momentos, porque todo fue casual, o sea, yo tenía un departamento en Córdoba porque se privatizó el país y mi papá le dio una indemnización y él intentó... Compró ahí. ...unos posibles estudios en Córdoba. Entonces, si vos me preguntás, no hay un momento en el cual yo decía... Hay clics fuertes, o sea, yo en el momento siempre estuve convencido de lo que hacía en el momento, pero no sé en qué momento yo terminé parado acá dirigiendo a la Fiesta Nacional de Silencio. No era lo que yo soñaba cuando era chico. Claro, a eso, o sea, hay un momento. No reniego del sitio donde estoy parado, aunque no sé qué significa el sitio donde estoy parado, digamos. Y tampoco reniego de las cosas que hice antes, que por ahí muchas de ellas están muy, muy... O sea, es cuando yo discuto ciertas cosas, interpelo ciertas cosas en el lugar en el que estoy ahora situado, me interpelo cierto posicionamiento que yo tenía hace 20 años, que fueron parte de mi formación como... en principio como guitarrista, como metalero, metalero patagónico, que el metalero patagónico no escucha a Fito Páez de Spinetta porque es de homosexuales. Sí. Entonces, bueno, hay como un montón de cosas que uno... nunca supo que podía descubrir y que, bueno, vas transitando y te vas resituando y te vas resituando y te vas resituando y, bueno, digamos que en mi carrera por un lado se ve y por otro está esa aventura de resituarse que no sabés dónde te va a llevar. Bueno, a mí me llevó a este lugar. Tiene como algunos escalones, ¿no? Guitarrista clásico que a la vez tenía una ciudad patagónica, el metal. Después yo estudié... En el 94 ingreso a la carrera, la licenciatura en composición de la que en ese momento era la Escuela de Arte de la Facultad de Filosofía de Humanidades de la UNC, y ahora es Facultad de Artes. Hago la carrera de composición con mucha dificultad porque yo no tenía una formación humanística buena para las materias más ligadas a la humanidad. Claro, venía más duro por la parte. Por eso me costaba mucho y técnicamente tampoco. Si bien tocaba la guitarra bien, una oreja, sigo diciendo un tipo con una oreja bastante jodida. Entonces muchas dificultades técnicas en términos, en los términos tradicionales del estudiante... Sí, para abordar la música. ...la carrera de música estándar. Lo digo ahora docente de carreras de música estándar haciendo esos cuestionamientos sobre, che, qué aspirantes queremos y qué aspirantes dejamos afuera y por qué dejamos a los que dejamos. Muchas veces. Y en ese momento me costó mucho. Me demoró seis años terminar de cursar la carrera. Hasta el 2000, con mucho esfuerzo, terminé de cursar, pero no terminé de rendir. Y por situaciones que en ese momento se dieron en la carrera, que era una carrera que, viste, toda carrera tiene recambio docente, este momento donde el equipo docente anda a fenómenos. Lo mejor y después bajas. El mejor momento, por ahí, viste, del equipo, porque las vidas evolucionan, digamos. Bueno, justo se vio ahí un crossroads, un cruce de caminos entre un escenario muy difícil. También en los fines de los 90, una época jodida. Sí, un cambio ya hasta generacional, obviamente. Hablado y yo en ese momento me fugué. Yo decía, viste, usaba la palabra que había una especie de claustro nuevo, porque muchos compañeros se fueron de la carrera. Ah, abandonaron ahí. Seguimos desarrollando nuestra actividad como compositores. Freelance, o estudiábamos particular, o lo que sea, pero hubo como una deserción muy fuerte, pero no una deserción de la carrera, sino una deserción... Sí, de lo académico, del instituto. De la institución, pero no de lo académico, de esa institución. No, porque seguían dando, claro, es verdad. Sí, sí, la institucional. Dentro de la academia informal, digamos. Exacto, sí, sí. Entonces éramos como fugitivos, como satelitales, ¿no? Y de hecho, muchos de ellos, después continúa, muchos de ese grupo continuamos ejerciendo, digamos, continuamos en la escena tratando de hacer cosas, y éramos, yo decía, la claustro era el alumno fugitivo, el estudiante fugitivo. Porque no éramos ni egresados, ni alumnos, ni recente. Que habían quedado ahí. Pero a la vez participábamos de eventos. Me tocó estar en un evento donde todos se presentaban. Yo soy egresado, yo soy alumno, yo no era ninguno de esos. Yo no soy nada de eso. No soy fugitivo, porque me fui. Entonces, bueno, me parece interesante esa idea de lo fugitivo, que en ese momento era muy significativo, que había muchos, muchos fugitivos. Yo me fugué a Buenos Aires, y ahí estuve un año en el CERN. Estuve con Gabriel Valverde, con Eduardo Quech, y con... Fue un año fuerte, muy, muy intenso, fue fuerte, porque fue el 2001 en Buenos Aires. Claro, sí, duro, duro. Pero, bueno, un lindo encuentro en ese lugar que era un epicentro lindo. El CERN, Mastro Pietro, bueno, esos eran como los docentes más referenciales. Y después del año siguiente, abandoné un tiempo, y después me encontré con Gandini. Como por casualidad, en un taller en el Colón, y después ese taller se convirtió en un taller de su estudio. Así que, desde 2003 a 2008, continuadamente, yo estuve cerca de Gerardo, en talleres más institucionales, y ya después menos institucionales, en su... Ahí en Naón, Naón, piso 13. Ahí nos juntábamos, estaba, bueno, Tomás Güellio, éramos compañeros con él. Había un grupito. Bueno, Lucas Ginot, Juan Elía, era un grupito que iba rotando, el palameño, un chico que se llama Carrizo, Andrés Carrizo, que estuvo en Chicago, y después se fue, bueno, un internacional que vino a Argentina. Que cayó ahí. Con Gandini, específicamente. Ah, bueno. Estaban en el lugar, entonces, estaban en el lugar. Así que, bueno, ese fue el periodo Gandini, y después yo me vuelvo a Córdoba. Y ahí sí hay como cierto, podría decirte que hay un cierto quiebre en la vuelta a Córdoba, porque yo cuando vuelvo a Córdoba, digamos, después de hacer el proceso de Córdoba-Buenos Aires, uno piensa que, bueno, que va como subiendo calafones, digamos. Claro, subiendo, sí. En un escenario mucho más legitimado, en un escenario más importante. Entonces, el repliegue a Córdoba, en principio, me generaba mucho cuestionamiento en relación a eso. Volver como a un lugar más periférico. Es decir, como que bajabas un nivel en la idea. Estar en la periferia, estar lejos del lugar en donde se podían hacer cosas. Del centro, sí. Estar lejos del lugar que te da visibilidad, estar lejos del lugar en donde uno haría cosas importantes, que te podría proyectar a hacer cosas en otros sentidos. Pero, bueno, ese volver a Córdoba, yo lo tomé como, logré, digamos, resetear un poco ciertas cosas que traía ya cargadas de esas formaciones previas. Y dije, bueno, ponen lo que hay, vamos a ver qué hacemos. Y empezaron a surgir un montón de proyectos que fueron muy nutritivos, digamos. Esta cosa de trabajar con los músicos que tenía a disposición, que en general eran más amigos, más que seleccionados por su actitud. Claro, por lo instrumentístico que era. Lo encuentro con gente que yo conocía de antes, pero que teníamos una afinidad humana. Entonces ahí empieza como un contacto más, como una posibilidad que en Córdoba era más viable de trabajar desde lo humano, desde el armado humano, y que empieza a configurarse esto que yo hoy pienso, la idea de la composición como una práctica artística social que está atravesada de esa conformación del colectivo humano. Primero que todo, un colectivo humano. De ahí existen ciertas prácticas, digamos. Pero siempre primero está esa configuración. Entonces, muchas de las actividades yo las hacía con mi compadre, con mi compañera, que fue la cantante en todas las obras, mi compadre, que fue el pianista, tecladista, director en muchas obras. Y ahí se empezó a hacer como una familia de gente. Después una familia que fue un ensamble, que se llamaba Red Ensamble, con Pablo Oblema a la cabeza ahora. Pero en ese momento era un grupo de estudiantes jóvenes. Entonces, la idea de familia está muy fuerte, digamos, de colectivo, de sociedad, de hermanos, hermanos, digamos. Estuvo muy bueno eso porque eso primaba antes que cualquier otro resultado. Lo importante era compartir lo que pasaba con el hecho artístico o venía a posteriori. Me parece que ahí hay un quiebre en relación a pensar en las relaciones humanas, a pensar la performance, a pensar la indeterminación, porque hay un grado de indeterminación. No está determinado, digamos, bueno, elegís la gente en función de los resultados, sino que elegís, digamos, generar las condiciones para que se den ciertos resultados en función a lo que pasa entre la gente. Claro, por eso, o sea, vos ahí entendiste directamente este arte desde otro lado, totalmente distinto. Claro. Ahí te fuiste para atrás. Eso se hizo en las prácticas. Sí, porque uno escucha y dice, la orquesta, uh, suena mal el corno. No, este guitarrista no es tan bueno, no lo llamemos. Y en realidad, claro, vos lo que estás haciendo son relaciones humanas, como vos exactamente decís. De ahí surgieron dos proyectos. Me adelanto porque habíamos juntado algunas preguntas. Sí, tranqui, porque por ahí la pregunta. Quería hablar de LNQC, los números que cantan. De esa experiencia surgieron dos proyectos. Un proyecto que tenía que ver con el encuentro con Pablo César, el compositor que te citaba recién, con quien hicimos varios proyectos. De hecho, la obra que vamos a escuchar, que es Modus Hoppe Tindé, es una obra que en principio la iba a hacer yo. Me la proponen a mí, pero yo lo invito a él. Yo lo participo a él para que nos asociemos y que él me dé una ayuda con el tema de pensar la escena. O sea que es una obra de los dos, digamos. Aunque después es difícil hablarlo. Bueno, es un territorio conflictivo, pero bueno, yo siempre que hay una idea, un cruce ahí que hicimos con él muy lindo. Y con él hicimos un proyecto que se llamaba Picnic. Y el proyecto de Picnic era hacer unos conciertos de música contemporánea en lugares no convencionales, pero que en esos conciertos la gente podía comer, podía entrar y salir de la sala, podía hacer ruido. No estaba el imperativo del silencio. El imperativo del silencio policial. Sí, sentado, calladito, escuchemos. Claro, no se puede hacer ruido. Si querés hablar, andate afuera. No, no, era como que no podés salir a la mitad de una hora. Pero tenés que esperar, comerte garrón de una hora. No, acá el que quería entrar, si te llamabas, si la oreja te llamabas, che, ¿qué está pasando? Si querías charlar con alguien, te quedabas charlando afuera. Y no era un desprecio hacia el músico, sino que era valorizar el encuentro. Digamos, había gente que se colgaba charlando con alguien y no entraba a escuchar una obra. No, me colgué. Sí, pintó esa. Y había espacios para eso. Se podía ir con niños a los conciertos. Una cosa fundamental, porque yo ya tenía hijos y trabajaba con gente con hijos. Y había un conflicto muy fuerte con esto de no venga con los chicos al concierto. Empezamos a generar una situación en donde se podían ir con los niños al concierto. Y que la infancia podía ser parte de la actividad artística de la música contemporánea sin necesidad que esos niños sean disciplinados como quédense quietos, sino que corran. Los niños corrían. Sí, los niños hacen eso. Hacen eso. Y así es así. Entonces las obras en esos conciertos no podían apelar al trabajo tímbrico sin que nadie haya dormido porque los chicos van a correr y porque era al lado de la peatonal y había un tipo que tocaba el saxo y, bueno, ningún reproche. O sea, aceptemos la situación tal como se da. De hecho, yo trabajé mucho con mi hijo. Digamos, él tocó los mitos de Oscar Bazán, por ejemplo. Hicimos una versión con varias guitarras y él tenía su guitarrita de seis años y yo quiero tocar. Le afinamos la guitarra y tocó los mitos de Bazán. Entro ahí con Bazán. Y espectacular ahí con velas, todo en el patio del Museo San Alfonso, acá en el pleno centro de Córdoba, acá es pictórico. Eso por un lado, ¿no? El proyecto Picnic, que se podía comer, los músicos podían tocar vestidos de seres humanos, digamos, de civil. Y se podía comer y tomar. Y yo cocinaba para la gente. O sea, yo cocinaba, yo hacía una bondiola al horno, hacía pan y terminaba una obra y nos invitaba a comer y compartíamos la bebida. Había como una idea así muy fraterna, digamos. Muy de guitarreada, por otra parte. Y una, perdón. Y ahí, ¿y el músico podía también acceder a esas libertades que tenía el público o el músico estaba...? No, no, no. Los músicos no iban con la mesa y te iban a tocar como... ¿Vos te podías ir en el medio de la... Por ejemplo, estabas tocando la guitarra en el medio de la obra y permitía que vos te levantes y te vayas? No, no, no sucedía eso. Tampoco nadie lo propuso. No sé qué hubiera pasado si alguien lo proponía. Ah, bien, bien. Y pasó una vez que mi hijo se sumó a un concierto. Estaban tocando y... Ah, en el medio. Agarró un instrumento y empezó a tocar. Pero estaban tocando un dúo... Los músicos eran mis compadres. Mi compadre y mi comadre, digamos. Una pareja de amigos que éramos muy amigos. Entonces, eran todos muy familiares. Y mi hijo se subió a escena y sintió que tenía que participar. Le dio ahí. Participó y fue genial la intervención. Y siguió, claro. Y continuó, no es que frenaron. A esta obra le faltaba algo. Tenía todo el clima, claro. Ahí está. Hice lo que tenía que hacer y la obra explotó. Ahí viene por Pedro. Pasaban esas cosas. Eso, por un lado, picnic, ¿no? Y que lo hicimos varias veces. Y después, por otro lado, eran los números que cantan. Los números que cantan, sí. Los números que cantan tenían que ver con esta idea de pensar una forma de proponer partituras, de proponer obras, la realización de obras, que se adaptaran a las limitaciones. Pero no voy a poder, trato de usar una, a las condiciones que traían la performance. Que yo no lo veía como una limitación. No decía, bueno, este músico es limitado, entonces voy a escribir más fácil. Sino, dice, ¿cómo puedo inventar una forma de dar instrucciones a los músicos para sacar... Que sea para esa persona. Para que sea amigable, digamos. Para invitarlo a que pueda hacer lo que esté en su posibilidad de hacer. A ver, la idea de los números que cantan, bueno, hay todo un sistema y los invito a ver. Va a estar colgada la página, los números que cantan, el NQC. Hay muchas obras lindas que hemos podido hacer con varios músicos que me gustó mucho trabajar. Y que he logrado muy lindas versiones. Y después con las muy buenas versiones con anónimos, que no tenían ningún tipo de formación musical. Y a mí lo que más me gustaba era poder involucrar en el proyecto de realización de música actual. Músicos muy experimentados con músicos muy poco experimentados. Inclusive con gente que no era músico. Entonces yo hacía, por ejemplo, una especie de workshop donde nos juntamos a las nueve de la mañana en un lugar. Y yo te enseñaba cómo funcionaba. Hacía como las bases teóricas, cómo funcionaba el sistema. A las tardes se ensayaba y a la noche se hacía concierto. Vos a las nueve entrabas, no sabías nada. A las siete estabas tocando en el concierto. En ese mismo día. Era así. Perfecto. Y se arremataba con el concierto. No había Lola. O sea, nadie podía decir, no, yo solamente quiero ver. Ves, ensayás. Y en el concierto, participás, agarrás un lápiz y hacés algo en el aire. ¿Por qué? Pero no por obligación, sino porque tenés que ser compañero con las personas. Claro. Está bien. Porque aquí compartamos todo. Todo. Se comparte todo. Exacto. Porque ahí todos tenemos algo para aportar. Digamos, esta idea de construcción colectiva. Pasar un poco por ahí. Hay como una idea, digamos, como muy política detrás. En ese sentido. Entonces, los números que cantan permitía eso. Y aparte, se amoldaba un montón de circunstancias que eran muy propias de lo que no sé con la música actual. La dificultad para ensayar, para mí era una fuerte preocupación. El tema de que, esta cosa de que había que ensayar mucho y que los volvía a ensayo. Entonces, los números que cantan me permitían ensayar poco y que cada uno ensaye por su cuenta. O, eventualmente, no pensar en ensayar, digamos. Entonces, cambiamos las categorías de ensayo y el resultado de obra a entrenamiento y performance definitiva, digamos. O sea, los números que cantan no se ensayan, sino que se entrenan. No hay forma de ensayarlos. Por más que ensayes, no sabés qué va a pasar ese día. No va a funcionar. No va a funcionar. Entrenás para tocar. De hecho, por ejemplo, trabajé mucho con Radio Ensemble. Ahí hay músicos muy entrenados. Y yo a los chicos, a Pablo Bem, o a gente que ha tocado mucho, los llamo. Che, hay un buen disco. ¿Es hoy el concierto? No se ensayo. Se vamos a ensayar, pum, y se toca. Ya saben cómo hacerlo. Sale. Dame la guía. Porque están entrenados, digamos. Normalmente, por ahí un poco ponerse en training. Pero es divertido, digamos. No hay una expectativa de resultado. Eso. Y después otra cosa, los cambios, ¿no? Tener un músico que no va a poder porque tal día no puede. Sí, sí, tiene que ir un asado y ya está. Entonces, yo sigo otro con trabajo. No, sale con trabajo, entra... No hay contrabajo. Entra mandolina, cinto catalán. ¿Qué sé yo? No me importa. Sí, sí, sí. Silla. Entra silla. Pero no te importa, es gran pregunta, ¿no? De colegas. Pero a vos no te importa el resultado sonoro. No, sí me importa el resultado sonoro. Me importa el resultado sonoro. En tanto, es aquello que sucede porque hubo personas que participaron de una práctica social y artística, sí, me importan los resultados sonoros. Pero también me importa todo lo otro. No voy a subordinar todo lo otro a una idea de resultado imaginario de resultados sonoros que yo tengo en mi interior. Claro, sí, que lo pueden tocar dos nomás, tal vez. Claro, ¿viste? Entonces yo digo, sí, está todo bien, me importa el resultado. Pero también me importan las personas. Bueno, veamos ahí cómo mediamos. Entonces, en definitiva, yo lo que empecé a hacer es a confiar en los resultados sonoros. O sea, y ya dejé de pensar el resultado en términos, la palabra resultado, yo digo, es como que nos lleva a la operación aritmética. Resultado es el resultado de una operación. Y es exacto, claro, y sería exacto, sí. Entonces yo digo, entonces empecé a cambiar. Yo ahora casi exclusivamente utilizo el término de escenario sonoro definitivo. Una cosa es el resultado y otra cosa es el resultado. Entonces empecé a cambiar por escenario sonoro definitivo, que sería, bueno, yo hago una práctica, se hace performance, se hace esto, que es poner el cuerpo en acción, hacer cuerpo a cuerpo con el dispositivo, y hay un escenario sonoro definitivo. Y esa condición aparece en todas las prácticas, ya sea en la práctica determinada o en la de máxima determinación o de mínima determinación o máxima indeterminación. Siempre hay escenario sonoro definitivo. Todas las versiones que escuchamos de obra, de, ¿cómo se llama? Fader Mejado, no son iguales, no son idénticas. Son escenarios sonoros definitivos de cada una de las performances. Pero son provisorias igual. Así que, desde ese punto de vista, a mí como que me cerró más la idea de, entonces me corrí del espacio de, si me interesa o no el resultado. Lo que pasa es que yo no pienso en términos de resultado. Sí, lo pensás como... Y ahí me cambia un poco la bocha, entonces. Ahí me cambia un poco la bocha. Entonces, esas serían como las dos experiencias que son, que naturalmente surgieron de volver a la periferia cordobesa. Con las condiciones adversas que Córdoba me ofrecía, con las dificultades, entre comillas, que Córdoba me ofrecía, entonces empezaron a ser una posibilidad. O sea, una posibilidad de pensarlo de otro modo. Si vos me decís, no fue una experiencia musical, no es un acto intelectual el que me lleva ahí, sino que es el de entender lo que pasa. Claro, sí. O sea, contextualizaste directamente los elementos con los que vos contás. Es así. Obviamente, en Buenos Aires vos tenés 3.000 violinistas por cuadra, así como tenés 4.000 casas de comida también por cuadra, por así decirlo, ¿no? O sea, las opciones son millones. Entonces vos sabés que en Córdoba o en Rosario, después de las 12 no tenés nada para pedir. Tenés hambre, tenés que cocinarte. Por decirlo así. Bueno, en esto es lo mismo. O sea, ¿qué querés lograr vos? Tuviste que buscar tu propio elemento y armarlo. Y también pensar esta cosa de cuando uno se encuentra con otras, con personas, con colegas que participan en otros ámbitos, esta idea de Córdoba como un lugar que acá no se puede hacer nada, qué lástima que acá, qué difícil que debe ser para vos estar acá. Y yo, me pasó con un colega, que quiero mucho, pero me dijo esa frase, me dice, che, qué bajón, no, de acá, porque no, está todo difícil. Y yo digo, no, la verdad que no, me va fenómeno. Claro. Me va raro, me junto con amigos, hago cosas que son geniales. Y esa duda es como que siempre vuelve. Viste, el otro día charlaba con Tomás, que es un querido hermano, Tomás Güellio. Somos como hermanos de leche, porque nos criamos con Gerardo ahí en el estudio. Ah, está para ir. Él era más chico que yo, él era más veintañero. Yo era más, pero sentimos que tuvimos cierta, en cierto momento ahí lindo, digamos, de encuentro con un referente que era más que un referente artístico. Era una persona con la que hablábamos con mucha confianza, como que un acto de maduración ahí lindo que compartí con Tomás. Entonces, un día lo llamo preocupado yo, che, mirá, porque como punto de referencia, lo que estoy haciendo, mirá, si debería darle más visión. Y me dice, che, bueno, lo que estás haciendo está buenísimo. Está barro, haces un montón de cosas, tenés público, tenés circulación, tenés continuidad. Ya quisiera uno estar así de cómodo. No porque a él no le vaya bien sin guardia, digamos, pero un poco, yo porque él estaba allá, yo estoy acá, como él llamando a alguien, hablando con alguien que estaba como en un lugar mucho mejor situado y de repente... Claro, para ver cómo era el panorama hoy. Me dijo, date cuenta de lo que... Y yo lo sabía, digamos, pero siempre hay un entorno que por ahí... Y está bueno cuando el de afuera te lo hace ver también. Fue buenísimo, cosa que le agradezco acá públicamente a Tomás, que, bueno, pasó a ser un referente muy fuerte para mí ahí de... Viste esa persona que te... Che, canca. Sí, 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 seguí, seguí que va bien, seguí que va bien. Seguí que va bien, sí. Así que, bueno, en ese punto, digamos, Córdoba terminó siendo un lugar que yo redefiní como un espacio... Y redescubrí también, empecé a descubrir una cantidad de gente, de artistas, viste, de una red de trabajo, de trabajo, de gente con la cual podés hacer cosas y está bárbaro. Y ahí un poco fui llegando al tema de la performance, ¿no? Córdoba es una plaza, digamos, con mucha actividad de artistas... En el ámbito de la performance, con lo cual yo me estuve vinculando en relación a... A formar Cage. Formar Cage fue un espacio en donde yo empecé a generar... Que me permitió, no voy a decir, no voy a hablar de que yo generé, sino que permitió, se propició ahí un espacio de encuentro lindo con gente de otras disciplinas que le interesaba Cage, siempre le interesó y nunca hicieron nada, o que no conocía, pero les re, les re, interesó, nos provocó, nos movilizó y así, bueno, hicimos... Hicimos varias cosas. O sea, con Aparicio Alfaro hicimos una vez algunas songbooks en un edificio grande, en el Museo de las Mujeres, que es un espacio, un recinto enorme, con muchas performances, a la vez que estuvo buenísimo, con muchos artistas de muchas disciplinas y músicos de ambientes distintos también, ¿no? Tener una banda de música electrónica a tocar una song de songbooks, pero músicos que venían muy de otro palo, digamos. Claro, estaban en el otro lado, directamente. Claro, era... Estuvo bueno porque entrecruzaba públicos, entrecruzaba artistas, y bueno, la verdad que hay toda una red de artistas de color que han quedado como atravesados por las demás Cage, y que siempre te dicen, la próxima quiero estar, yo nunca estuve, nunca me invitaste, bueno, invitaste, bueno, en fin. Sí, se han establecido en este sentido, y bueno, y ahí yo descubrí una Córdoba, digamos, con un potencial artístico que está bárbaro, digamos. Yo no tengo nada, no, no... Como que no me falta nada acá en Córdoba, en este sentido. A veces es un muy buen lugar para... Claro, encontraste la forma justa en la que Córdoba encaja dentro de tu pensamiento, y eso está buenísimo. De la idea, al menos, ¿no? Sí, 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 pero no sé, porque tampoco es que yo tenía un pensamiento previo, es como que yo me permití encajar dentro de las posibilidades que había. De lo que había, tal cual. Hiciste el collage con todos los elementos. Sí, sí, sí. Colectivizarse, digamos. Desinvisualizarse. Bueno, y ahí, vamos a eso. Vos venís también, o sea, vamos más o menos a... Creo que todos más o menos entendemos cómo son los músicos, un compositor, vos decís, bueno, yo compuse esta obra, firmo, papapapapá, te mando la obra a vos, que está escrita para vos, pianista, que te llamás tanto y quiero que toques esta obra. Esa es más o menos la idea que tenemos de los músicos, que la gente tiene y que más se utiliza, por lo general, así. O sea, la firma personal, el sonido como cosa... Porque muchas veces, inclusive, hasta cuando se nombra la música, es el sonido. Nunca se nombra, por ejemplo, justamente el silencio, y el silencio es algo muy importante, da estructura. Inclusive, el silencio, hay obras que están hechas del silencio directamente que pretende otra cosa. El silencio permite mucho más allá de lo sonoro, lo que por ahí las notitas que podemos escuchar o lo tímbrico. Y en este mismo momento, en esta idea, vos, Luis Toro, allí en Córdoba, rompes justo con las dos cosas. Porque vos estás hablando de comunidad y por lo que estuvimos charlando antes también, vos me nombrabas que vos ahora trabajás de forma, en ciertos aspectos, trabajás de forma comunitaria, en el cual la firma del compositor deja de existir como esta es mi obra para pasar algo grupal, y encima, lo trabajás en una idea de la Orquesta Nacional de Silencio. Bien. Entonces, habla. Bueno, está buena la pregunta. Yo, no es algo que yo permanentemente esté hablando de eso, pero es algo que inevitablemente surgió. Surgió por esta, por varias cosas. O sea, no nombré un grupo llamado La Turba, que es un grupo de creación colectiva. En principio, queríamos hacer un, juntarnos a componer a muchas manos, pero nunca, una sola vez compusimos una obra, entre varios. Pero básicamente, lo que hacíamos, juntamos todos los martes, y como que improvisábamos, pero no era tampoco un grupo de improvisación, porque, porque en realidad, era encontrarse, hacer algo entre todos, hacer una actividad entre todos. ¿Sí? Entonces, empezamos a pensar en la idea de hacer, empezamos a ir mucho, muy de a poco, en tres años, fuimos a la idea de, cuando uno va a hacer una, una loza, de juntarse a una loza, y aparece algo ahí, en un acto que, que después, en Soundbook, dice, realice una, una acción disciplinada con un máximo de amplificación. El tema era hacer una acción disciplinada, sea la que sea. Lo que venga, claro. Yo después me cae en la ficha de lo que intentábamos hacer con La Turba, que era hacer una acción disciplinada. El tema era tirar una consigna, cualquiera sea la consigna, la hacíamos con otros. Y esos otros eran amigos. Bueno, La Turba es una tribu muy definida, ¿viste? Con mi compadre Mariano, otra vez mi compadre Mariano. Sí, está ahí. aquel que apuñó la célebre frase de, el arte no dictamina, sino que propone. Perfecto. En una charla telefónica. Digo, pero que esta cosa es que el tema no se trataba de establecer las pautas de cómo deberían ser las cosas, sino, che, siempre como estar buscándose a uno mismo a través de la práctica, ¿no? Entonces, bueno, con La Turba queríamos hacer creación colectiva. Lo que hacíamos con La Turba, básicamente, es que nadie podía, yo era como el director, bueno, pero el proyecto decía que yo era el director, pero en realidad La Turba era como un picadito, digamos. Exacto. Bueno, hay un dueño de la pelota, pero bueno, hay uno que pone el patio, hay uno que, no sé, hay uno que paga la coca. Nadie se puede atribuir ser el dueño del torneo, digamos. Entonces, hay una cosa en la cual vos tenés que despojarte, dice. Y otra cosa que pasaba en La Turba es que vos tirabas una idea y decías, che, vamos a hacer esto. Y el otro decía, ah, sí, hagamos esto. No, no, eso no. No podías decir, no, no, pero hasta acá no más. No me hagas eso porque yo la idea que la haga que yo. No, es de La Turba, se cubre con La Turba, digamos. La Turba es cubredumbre, no es selectiva. Todo se, 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 digamos. Entonces, bueno, ahí aparece esta idea de que empieza a aparecer un montón de práctica en la que es muy difícil sostener esto lo hice yo, esta idea la traje yo, esto lo inventé yo. Entonces, bueno, es, yo puedo seguir, sigo haciendo obras en donde la firmo, digamos, pero entiendo que hay situaciones en las cuales no es importante eso y es importante disolverse en esa, en eso que, bueno, no importa, detienes la idea. O vos tiras una idea pero vas para cualquier lado y bueno, vamos para probar la idea y tenés que decir, yo hubiera querido que sea así la obra pero vamos a dejar que pase esto, veamos qué onda. Deja que, que fluya. En ese momento es donde deja de existir la firma individual y empieza la firma colectiva por eso entonces está la obra de la turba, empieza el nombre colectivo a ser más importante que el nombre individual. Que el nombre individual. Entonces, bueno, el ejemplo de la orquesta de silencio que si bien la orquesta de silencio a veces hace obras firmadas como de Armand Vive, de Franco Pellini, mismas, bueno, obras mías que hicimos al comienzo o Agustín Domínguez que ya hizo una obra específicamente para la Orquesta Nacional de Silencio que la, digamos que el diseño es de él, de la obra y la obra está firmada por él aunque haya todo un trabajo de colectivo, la obra es de él, digamos. Pero eso, pero después hay un montón de otras prácticas que hacemos que son la práctica, digamos, de producción colectiva de la ONS. Entonces, ahí no, no hay, no hay idea original la idea la pensé yo, no sabes cuánto es el origen del origen del origen. Claro, sí, llegar a ese punto de cuál fue lo primordial. Es una contingencia que uno señaló. Ah, yo tuve la idea, no, esa es una contingencia que uno la cruzó, digamos, pero es como que estaba ahí siempre. Bien, entonces, ahora lo que vamos a escuchar pertenece a esto de la Orquesta Nacional del Silencio, la ONS. No, Modus Opera Inde tiene una historia, es, acá en 2000, creo que me acuerdo el año, no quiero que ver, 2016, si no me equivoco, hubo un ciclo que organizó Luis Pérez, que en ese momento era director del Teatro Libertador, y organizó un ciclo en el Teatro Libertador de música experimental, un ciclo que rápidamente se fue obeso de cuatro días de las seis, digo, obeso en el, digamos, en el sentido de que creció y se engordó de obras, performance, obras instrumentales, obras escénicas, obras electroacústicas, hubo de todo, todos los que estamos en Córdoba haciendo algo tuvimos la oportunidad de poner otra ahí. Estuvo buenísimo ese espacio porque nos vimos todos y porque mucha gente tuvimos oportunidad de acceder a cierta infraestructura que no podíamos disponer. Entonces, yo aproveché esa oportunidad para hacer una obra en la sala mayor y quería hacer una obra escénica. Yo venía en una serie llamada Microscóperas. Estaba dentro de una cosa que yo llamo Cuerpo Música Acción, que sería como lo que hago yo. El compositor compone música y yo dije, bueno, de definitiva, sí, soy compositor pero soy, lo mío es Cuerpo Música Acción. El movimiento. Ese es mi oficio, o mi rubro. Ahí está el oficio. No es música, no es performance, no es teatro, no sé qué. Es Cuerpo Música Acción. Y en ese Cuerpo Música Acción tiene una serie que se llama Microscóperas que son obras, digamos, como una, bueno, sí son óperas pero para montar como en una situación muy, muy, muy casual, cada vez más casual. Y, bueno, entonces, surgió esa y yo quería trabajar en la sala mayor y entonces estaba hablando, estaba viendo de que yo sentía que algo me faltaba de vista para pensar la escena. Entonces ahí le comparto a Pablo, a Pablo César, le digo, che, no me ayudás, querés compartir conmigo el proyecto. Así que, bueno, empezamos a ir con ideas, ideas que iban y venían. Bueno, él quería guitarrista, entonces yo empiezo a pensar y empezamos a hablar de un modo de hacer las cosas, de una modalidad, entonces ahí apareció la idea cuál es el modo operandi de la obra. Pero el modo operandi en el sentido del modo operandi no de la obra, sino nuestro modo operandi. Claro, sí, sí, del grupo. ¿Cómo íbamos a hacer la cosa? Cómo van a laburar, exacto. Perdón, no te escuché bien. No, no, yo estaba ahí como reafirmando las cosas que decías. Claro, el modo operandi es como el plan de acción, como un plan de acción nuestro, ¿viste? Cuando uno ve esta película, ¿viste? de que traman un asalto, una, viste, no sé, una fuerza de ataque, una fuerza especial de los SEALs, que planifican algo que después no siempre va a... Sí, puede ser que no fungué, obvio, obvio, porque todo no va a funcionar cuando te encontrás con la situación. Entonces el tema era, hablábamos mucho de eso, no tanto de cómo tenía que ver, sino de cómo lo íbamos a hacer. Claro, el craneado en sí. Muy ingenuio, entonces eso nos refería a modo operandi, pero después eso fue de palabras y cambiamos, hicimos el cambio, modo operandi para tirarle un... Un indicio musical. Para hacer la afinación, las guitarras están afinadas en un red con afinación justa, que Pablo trabaja mucho con esa afinación justa, y bueno, de ahí fuimos construyendo ideas, ideas que surgieron, sueños, hay un sueño, hay una escena que es un sueño que yo tuve, que le digo, che Pablo, ayer soñé que todos los que estábamos ahí por todo el elenco, digamos, de la ópera, subíamos en el escenario, con las hojotas en las manos y caminando, así como si fuéramos hormigas, la hagamos, me dice. Se ha ido. La misma escena de la ópera que es exactamente el sueño, el sueño de... Ese sueño que tuve yo una vez. Perfecto. Mientras enseñaba la ópera, entonces como... Y se fue armando. Se fue armando, se fue armando, y bueno, y la verdad que fue un lindo... De las tres microscóperas fue un punto culminante, no porque es la mejor, sino porque es la que pudimos lograr porque muchos de los que participan ahí han participado en las hojas, en otros proyectos míos de Cuerpo Mundo o en Los Números que Cantan, bueno, Tienen Números que Cantan, son todos la bandurria, digamos, con la que siempre... De los de siempre. Y fue un momento fuerte, estuvo muy lindo, nos gustó mucho, aparte pudimos documentarla bien, pudimos hacer un buen registro, de hecho hay dos registros, hay un registro que es como el registro frontal, un registro bien registro, pero después hay otro video que supongo que es con el que vamos a trabajar, que es una performance de camarógrafo, digamos, Lucas Rosa, que es quien filma eso, está en escena, o sea, en escena están los nueve guitarristas más los dos performers, más el contrabajista y la fisicoculturista, pero en un momento aparece el camarógrafo que está entre nosotros, porque él tenía que... él tenía la visión de que no podía mirar y mover la cámara, sino que para buscar... Su ojo era la cámara. Claro, él solo podía buscar objetivos a través de la cámara, no sé, tenía que hacer recorrido, no podía sacar la cabeza, no podía editar por fuera, panorámicamente, tenía que, si quería ver qué pasaba atrás, no podía mirar y mantener para hacer una edición, tenía que dar y encontrarse con lo que aparezca en el camino, esa era la descripción que él tenía, una especie de arca rusa de Sokurov, pero sin plano. Sin plano. Así que, bueno, eso está hecho con una sola toma, en realidad con dos tomas porque hay un problema ahí con la camarita, pero está hecho casi de una toma, digamos, y está filmado desde la acción misma. Así que, bueno, esa obra es como la última metascópera que pudimos hacer, después de quedarnos las otras en proyectos, y sí, digamos, esa obra, si bien yo, es una obra, digamos, que yo la pongo como obra mía, no me interesa mucho, digamos, me interesa recalcar eso, digamos, recalcar que la obra tiene mucho más del encuentro, me sale la idea de la minga, del carnaval, de juntarse a hacer una pachamama, hay alguien que pone la casa, es la pachamama de José, pero José no puede documentar todo para que la pachamama de José sea lo que él necesita, o sea, no puede prever quién se va a mamar o no, no puede prever nada, o sea, no puede prever cosas que van a suceder, entonces, hay un, una cotación ahí, pero después es lo que pasa. Bien, entonces vamos a decir así, vamos a escuchar de las microcósperas, opera, microscópera, modus operandi y operainde, ay, nunca me sale el nombre, modus operandi, que es una de las cosas que está haciendo Luis Toro, así no le ponemos, no la embarcamos en esa firma, como vos decís, esto pertenece en parte a Luis Toro y es dentro de lo que está jugando y lo que le gusta jugar a él, básicamente, dentro de lo musical. Yo recomiendo, ahora vamos a escuchar un pedacito solamente, obviamente, lo que recomiendo es que después de ver todas las charlas contemporáneas y después de dejarle los likes y la suscribida también al canal, pasen a verlo en YouTube entero porque la verdad que es interesantísimo, sobre todo esta, la que vos decís del camarógrafo, la que se va moviendo por todos lados, realmente es interesantísimo, así que propongo eso, escúchense todas las charlas contemporáneas, terminen de escuchar esta y después se van a YouTube, buscan modus opera, vamos a decir, lo digo bien para que lo busquen bien, modus opera in de, ¿sí? Ese es para escribirlo ahí en YouTube, lo buscan y lo miran todo. Están los enlaces en la página, es más fácil encontrarlo porque YouTube hace trampa con los algoritmos, si no, en la página está catalogado, ahí están las microscóperas, todos los registros y ahí están los dos videos. Perfecto, entonces lo miran de ahí. que es un parque, ¡Gracias! 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 Bueno, terminamos de escuchar este obrón. Como ya dije, vayan a verlo directamente. Porque esta no es una obra que se tiene que escuchar solamente, sino que también se tiene que ver. Es la idea también del concepto. Así que, vamos a hacerlo. Esas son las únicas cosas que por ahí tienen complicada lo digital. La experiencia en vivo en este tipo de obras es muchísimo más importante que el registro, como vos decías. O sea, el registro está bueno y sirve un montón. Pero bueno, cuando encuentren algo así en el lugar que estén del mundo, vayan y aprovechenlo y véanlo. Ahora bueno, surgió un jueguito acá entre nosotros para tampoco hacer una súper entrevista de 10.000 horas. Que en realidad la podríamos hacer tranquilamente. Esto fue improvisadísimo acá. Luis, por lo que estuve investigando, me enteré de una cosa. Que es que vos durante mucho tiempo, no sé si lo seguís haciendo, escuchabas durante un mes un compositor entero. Y lo que dijimos es, vamos a dejarlo en exactamente la explicación de esto en un minuto. Así que yo cuando termino de hablar, Luis tiene un minuto para explicar. Es más, creo que tiene un cronómetro ahí. Así que cuando termine, donde quede, es una especie de presión que le metemos a pobre Luis, acá en esta improvisación. Así que, explícanos qué es el mes de. Bueno, el mes de compositor era... Yo sentía que había un montón de música que no conocía, entonces empecé metódicamente a escuchar música de un compositor por mes. Bajaba de un sitio ruso que se llamaba... Bueno, no me voy a acordar ahora el nombre porque estoy bajo presión. Un minuto es un montón, te lo dije. Básicamente, un mes Philip Glass, un mes Steve Reich, un mes, no sé, Carlin, un mes de Feldman. Bueno, había muchos que ya lo había escuchado, pero había muchos otros que no, y muchos otros que eran tabús. Como por ejemplo, Michael Neumann, que estaba prohibidísimo escuchar esa música tan grasa. Y me pasé un mes escuchando música de Neumann, y así, por ejemplo, descubrí a otro mucho más grasa, entre comillas, que es Valentín Silvestro, que es un compositor ruso que me enamoré tremendamente. Y te dejo nueve segundos. Uh, me sobró tiempo que sigue bien. Qué nivel, qué nivel. Bueno, antes que nada, de nuevo vuelvo a agradecerte, Luis, a vos por tomarte este tiempo, por de nuevo tomarte este tiempo. Y bueno, igual vamos a seguir charlando, supongo, en los contactos. Luis es una persona que es muy, muy dada, así que bombardéenlo con mails. Y si él no quiere, no contesta y ya. Así que no va de problema. Bueno, ahora tenemos una cosita nosotros desde el Grupo Caparilo. Yo voy a pasar, después pasamos ahora tus, tus redes. Nos pueden seguir en Instagram, como Grupo Caparilo, como Caparilo, búsquennos por ahí. Con K, recuerden, nos pueden seguir en YouTube, en las charlas contemporáneas. Obviamente, suscríbanse y denle like y escuchen todas estas charlas. Y después, bueno, videos sueltos que también pueden buscar. Grupo Caparilo, algún video va a aparecer por ahí dando vuelta. En Facebook también nos encuentran como Caparilo. Y tenemos el blog que se llama charlascontemporáneas.com ¿Sí? O sea, ingresan ahí, se meten ahí. Van a encontrar escritos. La idea en ese momento, en ese lugar, es poder salirnos un poquitito de lo musical para poder más pensar, alguna otra idea más, como se llama esto, intelectualoide por ese lugar. Y ahí mismo, en ese lugar, pueden apoyarnos a los Caparilos en sí. Haciendo un lo que nos gusta a nosotros tomar, que es café. Invitándonos un café, a tomar un cafecito, ¿sí? Ahí van a encontrar que tienen directamente suscripciones para darnos un café por mes, por así decirlo. Y después, si no, si nos quieren invitar un solo café, pum, nos dan un like ahí. Y nos van a hacer un pequeño aporte para que podamos seguir haciendo esto, que lo hacemos sin fines de lucro, como cualquier otra cosa. Pero bueno, todo tiene su movida y está bueno por ahí, aunque sea unos manguetes para alguna que otra cosa. Va a haber sorteos del libro, que eso ya lo vamos a ir teniendo, van a ir saliendo ahí en la página. El primero que vamos a sortear es el libro de Poliarmonía de Ezequiel Diz, que es interesantísimo. Así que, bueno, para participar también, se suscriben. Un pequeño archivo, ya que te di 9 segundos. ¿Ya terminaste? Sí, sí, sí. No, no, esto va a salir después de Jornadas Cage. Pero todos pueden solicitar sus stickers de Jornadas Cage, que van a ser de acá en 10 días. Porque Jornadas Cage, este año, viene en formato de sticker. Ahora íbamos a eso, bien. Ahora darnos tus redes sociales, tus lugares donde te podemos encontrar y hablarnos de eso de las Jornadas Cage. En realidad creo que las entrevistas van a salir el primero de septiembre, que es por cierto de mi cumpleaños, así que... Ah, si sale el primero de septiembre, el 5 de septiembre... Bueno, mis redes. Sí. Mis redes. Ustedes, si ponen mi nombre en Google, van a salir todos los factores evangélicos. Así que... Lo busquen por ahí. Un site de Google, así, muy rústico, pero me encanta que sea bien anónimo. Así que, bueno, yo creo que ustedes van a postear ahí el enlace de mi site. Que ahí pueden conectar con los diferentes SoundClouds, que están todos divididos según proyectos, y ahí mismo pueden dar las cuentas de YouTube. Está como todo concentrado en eso. Bueno, en Instagram, como Luis Toro de Saldán, o como Taller de Chañar. Es mi casa, que es el club social y artístico de Chañar. Estamos en la casa de Chañar, acá en Saldán. Así que, bueno, Luis Toro de Saldán, o Taller de Chañar, o Luis Toro de Facebook. Esos son mis... Bien. Buenísimo. Y decinos esto de las Jornadas Cage, que ahora, por medio de la pandemia. Bueno, primera edición de Jornadas Cage fue en 2012. Salteamos una, o sea que esta tendría que ser la séptima, si no me equivoco. La octava. Y, bueno, este año, con esta situación de cuarentena, bueno, fue difícil, porque íbamos a volver al Museo de las Mujeres, que era la bonerita de Jornadas Cage, el lugar más predilecto, el auditorio de ese espacio. Pero, bueno, se nos complicó un poco con esto de la cuarentena, y la verdad es que yo no tenía muchas ideas. O sea, quería ver cómo podíamos hacer algo que no fuera, bueno, videos que hemos estado tocando y, bueno, un poco... Sin querer criticar demasiado a lo que se viene haciendo, pero, bueno, a ver si encontramos una alternativa que no fuera por el camino tradicional. Entonces la mejor solución fue no pensar en nada. Dejar que el imprevisto se torne necesario. Y un día me encontré haciendo stickers de John Cage. Así que empezó Jornadas Cage en formato de stickers. O sea, yo hago stickers y ustedes se comunican conmigo, me piden por redes sociales, me mandan su teléfono y yo les mando stickers ahí. Pero también los stickers dieron lugar a otras cosas. Porque hay músicos que se interesaron, artistas, que dicen, ah, yo quiero participar. Y entonces la respuesta fue, no hay ningún plan. O sea, yo solamente te puedo contestar con stickers. Entonces, bueno, los músicos... Ah, bueno, ahora voy a ver qué se me ocurre. Entonces yo les dije que, por favor, no tengan ninguna idea, sino que, por favor, tengan no ideas. No ideas. Y a ver qué pasaba. Y bueno, y empezaron a venir las no ideas. Entonces empezó a surgir algo a partir de eso. Que va y vuelve en versiones muy insignificantes. Y sobre todo eso, la idea de lo insignificante. Digamos, de trabajo en las redes desde una cosa insignificante. Y digamos que no tenga... que sea doméstico, ¿no? La cuestión... Un poco yo este año volví mucho a la idea de... O sea, pensé mucho en la idea de lo doméstico. De esta cosa de... Al contrario de todo lo que se ha pensado... O al contrario, ¿no? No hay que ponerla contra. Sino que muchos hacen la reflexión de qué importante el público. Yo realmente toda esta situación me puso a pensar que no es indispensable. Digamos que, en realidad, la práctica artística es una práctica que nosotros hacemos. Pues la hacemos. Y esto no hace más que reafirmar lo doméstico de la práctica artística. Así que, bueno, hay como esta cosa de realizar una acción disciplinada que está en todas las prácticas que nosotros hacemos. Esos momentos súper mágicos y fánicos de la vida cotidiana sin demasiada necesidad de inseguridad. Que siguen siendo importantes. Y que son visibles para la gente que aún no le importa. Que es la gente que está cercana. Así que, bueno, un poco va por ahí la idea de los stickers. Buenísimo. Entonces, lo bombardean a Luis ahí en las redes, pidiéndole stickers para pertenecer. La ventaja de esta vez es que no hay que irse a Córdoba para estar en las Jornadas Cage. Así que podés estar en misiones tranquilamente tomándote un tereré y manguear ahí los stickers y que exista esta... Que siga continuando esto de las Jornadas Cage, que son muy interesantes. Última cosa, Luis. Así ya nos despedimos. Vamos a hacer un juego, ¿sí? Un juego, una idea, un conceptito. La idea es que vos te plantes ahora, te olvides de que sos músico, te olvides de lo sonoro, básicamente. O sea, qué bueno, no te va a costar mucho. Y vamos a ir a un lado igual muy parecido. Pero supongamos que vos sos, dijiste hoy, naciste hoy en el mundo artístico, quiero hacer arte, listo. Vos venías, eras plomero y querías hacer arte. Y te interesó el mundo de la performance, que también no está alejado para nada de vos. Pero, conmengamos esto, no tenés idea de arte de ninguna cosa, ¿sí? ¿Estamos ahí? Y se te presentan tres personas y vos tenés que elegir a una de esas para que te guíe, te ayude y te haga hacer, llevar a hacer una performance, ¿sí? O sea, el resultado va a ser la performance. Así como vos me contabas de esto, que arrancabas a las 7 de la mañana y a las 9 de la noche tocaban sin saber nada de música. Bueno, lo mismo. No sabés nada de arte, ni idea de nada. Viene, elegís a uno de estos tres y al final del día terminás haciendo una performance. ¿A quién elegís para ayudarte? ¿Y por qué? Los tres músicos, en este caso, son Murray Schaffer, Westerkamp y Ruzolo. Bueno, buenísimo. Y elijo a Westerkamp, porque no tengo ni idea de lo que hace. Perfecto, yo estoy en la misma, no sé ni cómo se pronuncia. Cuando me explique los tres, yo sé quién es Schaffer, más o menos sé por qué. Tampoco, lo bueno es que en ninguno de los tres soy como muy fanático, ¿no? Bien. Los tres, porque los tuve que googlear, y te hice los stickers. Sí, sí. A ver, para que los busco, así los muestro. Y los tres, bueno, los tres son, al googlearlos, bueno, ahí hay una cosa muy importante que aparecen las ideas de los sonoros, ¿no? El mensaje sonoro y los sonoros y el oído y eso. Entonces, bueno, ya ahí a mí como que me, ah, mirá esto, es como un universo paralelo. Para mí que, yo tengo el universo sonoro, pero también digo, cómo estamos atravesados de esa idea de los sonoros como una cosa tan potente. Sí. Entonces, pero no conocía nada de esta mujer de Westerkamp, ¿no? No la conocía. La verdad, la había escuchado alguna vez, así que me dio un montón de intriga, digamos. Ya arranca el mes Westerkamp. Ahora viene el mes Westerkamp, claro. Esa es la idea. Por acá, no sé si se nota, ahí están las tres. Westerkamp es aquí la señora del medio. Westerkamp. La señora Westerkamp. Así que bueno, también le pueden pedir stickers de cualquier cosa porque esa es la idea ahora. Arrancará con un John Cage y terminará tal vez un... Arranca el mes Westerkamp y los stickers de Westerkamp. Bueno, Luis, no me queda más que agradecerte infinitamente, no solo por esta vez, sino por la otra vez y todas las veces que charlamos, que la verdad que siempre es un placer hablar con vos. A veces cuelgo en los mensajes. Bueno, pero colgamos los dos. Eso está bueno. Porque no es que uno solo cuelga, sino que colgamos los dos. Así que esa parte es importante. A mí me salió el Rosarino los dos. Bueno, de parte de Caparillo, agradecerte también infinitamente. Recordemos, bueno, ahora después abajo en los comentarios... No, en los comentarios. En la lista de cosas de este vamos a dejar el link para que se conecten directamente a tu página si se van metiendo por todos lados. Buscarnos a nosotros por todas las redes sociales, Caparillo y charlas contemporáneas. Si estén atentos por el sorteo, van a venir un par más. Bueno, y a vos de nuevo, Luis. Agradecerte. No me queda más que eso. Muchas gracias. Lo veremos cuando se pueda viajar. Obviamente, obviamente. Lo primero que hacemos es meter algún crossover ahí, Córdoba-Rosario, ¿sí? Perfecto. Bueno, Luis. Muchísimas... Placer enorme. Muchísimas. Placerazos para nosotros haberte tenido acá. Y estoy seguro que para los que nos están escuchando y que nos están viendo también, va a ser un placer escucharte. Para que haya sido divertido. Interesante. Sí, sí, sí. Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo enorme, Luis. Bueno, codazo, no sé, por ahí. Nos vemos. Chau. Chau a todos. Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compártilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Chau. 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 Chau.